Hola, yo soy Erika, bienvenidos a un nuevo video pelaco Bueno, hoy es 18, creo Sí, es 18 de febrero Nosotros con Koki, Koki ayer fue al médico Eso no se los conté en el vlog anterior, que fue el de armando mi mochila Pero no les conté Pero Koki tenía fiebre O sea, casi estaba decaído el perro, el perro Para los que saben, Koki es muy activo Yo sé que siempre se los muestro cuando está acostado Pero Koki en sí es muy activo Y... Y ayer, bueno, hace como 3 días estaba decaído Entonces mi abuelo lo llevó a la veterinaria Y le dijeron que tenía fiebre Y dijo que tenía que tomar mucha agua Y comer de a poco porque si no vomitaba Y eso es lo que estamos haciendo Estoy sola, mi mamá me fue a las 3 sufriendo a la cancha Porque mi papi y mi mamá lo acompaño Se fueron a las 3 Son las casi 7 de la tarde Porque todavía es de día Acuérdense que es verano No ven la luz Es natural, esta luz Bueno, la luz nos volvió después de 3 días No se los conté tampoco en el vlog anterior, creo Tengo muchas cosas que ver Tengo que ver los planes de episodio de 9 a 3 El problema es que la página donde siempre lo veo Todavía no subió el episodio Y hay otras páginas que lo suben por partes El problema es que a mí me apaja ver Tipo Programas de... De supervivencia O esas cosas Apartes Por series de video Te puedo ver apartes Pero el problema es que este programa Dura más de 2 horas cada episodio Entonces Cada parte dura 59 minutos Y me estresa Prefiero verlo todo de una Y capaz si me freno Cuando vuelvo a verlo En la página que la veo Me sigue Hasta donde me quedé En cambio si veo en otra página Es como que Tengo que volver Hasta donde me quedé Y a veces no me acuerdo Y eso también tengo que ver Red Friends Que todavía no vi ni el trailer Pero ese es el primer episodio Que lo tengo que ver Y lo voy a ver Ahora lo voy a ver con helado Voy a ver el trailer Y lo voy a ver con helado No les comenté En el vlog anterior Como les comenté mucho Pero me El episodio número 11 De MyScope Se metuvo Calmente El próximo episodio Va a estar peor Va a estar peor Esa pelea De Gunny y sus amigos Fue como MyServe No 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 entender También También viene Mobile Chicken El episodio 3 y 4 O 4 y 5 No 3 y 4 Si 3 y 4 No me he pedido un helado Estoy Estoy de caída No sé por qué A mi tía La que estaba embarazada Ya parió Hoy A las 5 de la mañana Porque se fue a las 3 A las 2 de mi casa Y a las 5 Yo me enteré de esto Apenas me desperté Porque tipo Yo ni sentí con su poder Porque ella Y su Y su marido Están acá Porque Como que El marido se le había Roto el auto Y ellos viven en provincia A su médico Desde su Clínica Donde iba a parir Le quedaba como Dos horas Entonces Ya quedaron acá Listo Ven Yo Ya me estoy poniendo De buen humor Tengo que ver La película Creo que es película De J-Hop La que hizo Donde Graba todo el proceso Su álbum Creo que también Lo rapalusa Hoy es 18 También es Un año de J-Hop Así De happy birthday Baby Salió en Disney Plus Sigue en Weverse Como yo no tengo Disney Plus La aplicación De Voice Planet También está Ya lo subieron Son rapidito Salió como De dos días Ya lo subtitularon Todo dura Como una hora y media Así No es una pelota Es un documental También estoy viendo Icon De On Air O sea Sería como Icon al aire Terminé La última hoja Miren Después de esto No hay más Miren Bueno Hace rato Desayuné Son las 10 Y estoy viendo Desayuné tarde Porque quería recordar Lo desayuné Pero pues nada Hombre Y sigo viéndolo Mnet Es una hija Porque está haciendo Evil Edit Que es como Cuando edita Lo maliciosamente Para que se viera mal O sea Como que distorsiona El video En general Bueno Ese señor También creó La coreografía De Very Nice Pero señor ¿Cuántas coreografías Cree usted? O sea O sea O sea Usted creó Coreografía Para media industria Divino ¿Qué hora es? Son las 12 Yo les estoy Como a las días Así que Hambre Tengo poco Son 12 y media Tres solitas Con coqui Uy se cachó Una chipa Ay Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Si Jay No debuta Son los hijos De puta Rimo y todo Si Jay No debuta Son los hijos De puta Qué lindo ¿Es que cantaron My House? Que la habían Cantado Para el culo Me caen bien Y uno de ellos Hoy lo hizo muy bien Así que lo voy a agregar A mi top Va a ser un top 20 Creo O los que entren Top algo Acabo de dar cuenta Que el que yo pensaba Que era mi top 10 Solo hay 9 O sea Que si era un top 9 Divino Agregar ¿Cuántos más? ¿10? Literalmente es un top 20 Una cosa espectacular Bueno Les leo Los que ya estaban Que son Jun Wok Jun Wok Jun Wok Jay Haruto Hyun Bin Han Bin Matthew Keita Yu Y Hiu 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 Si Depende Bueno Acá agregué No están por orden Que son Shang Hao Jun Jun Jin Han Bin Hay como 3 Han Bin Pero este es otro Han Bin Jin Xiang Doha Doha Ese creo que es el que cantaba My House No creo que se lea Doha Do No sé Mingyu Que también creo que es el otro Que cantaba My House Ye Dan Este no sé cómo se pronuncia Wan Hie Wan Hie Creo que es Seo Wan Kong Y Bu Mu Chi Los pronuncio Para el culo Lo sé Tengo que hacerlo para comer Eh Me va a hacer una viranesa Ah esta casa es un quilombo Pero cuando les digo que es un quilombo Es un quilombo Capaz lo arregle con un tóped O quizás cuando Mientras espero Eh Mientras se hace la viranesa Pero bueno Falta un episodio para que termine Eh O dos no sé Para que termine Hit Biting Porque si En esto O sea A ustedes esto les parece normal A verdad No Bueno Pero lo que hace es escuchar música Mientras veo Mientras limpio Y espero Que la viranesa esté Acá Y me pongo Las hago la transition Las hago una hermosa transition A ver Dos Uno Esto Tiene que ir en el horno El problema es que está caliente Y eso tiene aceite Entonces tiene que ir en el horno Que todavía no se apagó Porque ahí se ve la milanesa Pero miren Todo ordenadito Esa es mi comida O sea Todo Full Yo Tengo que ir Tengo que tener mi comida Para acá Porque si me asentara acá Vamos a usar la azúcar Y todo Ahí Hace como Tres semanas Yo compré jugos De tres sabores Que fue El de naranja dulce Que me encanta Que yo Tomo en jugo Naranja Y esas cosas Pero Tipo Naranja Encino Como Ananá Tipo en sobrecitos Y de uva O sea Todos así De ananá Marcianitos Ok Los marcianitos Son Eh Bueno Te pasaste Son Los jugitos Los jugos No Los helados Que vienen En En sobrecitos En bolsitas Acá le dejo Que es un marciano Por este lado Y agarramos Una Pes Agarramos Nuestra Rullita Y cuidadosamente Limpiamos La cuchara Que usamos La rullita Es que viene Esto No quiero apagar Esto El olor es muy fuerte Sabe marciano Pero descongelado Hola Estamos en un nuevo día Bañadito Ya A mi mamá Tipo A las 10 Se fue Dijo que viene Iba a venir Para Comer No sé qué Pero ya Tan por ser La una Si Falta 20 minutos Para que sea La una De la tarde Y con Koki No nos vamos Quedas Sin comer Así que Vamos a comer Miradito ¿Por qué no? Voy a poner Las dos miraditas Que tienen Porque ya no queda Nada Divino Pero queda Más Bueno Estamos con Koki Estamos muy solitos Mi mamá Y para No tengo ni puta Y dónde suenan Nunca sé Dónde suenan Me encanta Yo no sé Nada de la vida De ellos Y yo no sé Nada de mi vida Es buenísimo Amo La mamá Familia Está lindo Hay sol Pero hay viento Una cuestión Ya son las 8 y 18 El culo Te aprocho A ver Y no sé Que por dónde Se ven Tengo una idea Pero No sé Si hacerlo O sea Tengo una idea De ese pan que Que es Pero no sé Si hacerlo Porque capaz Ya es muy tarde Y los panques Llevan No llevan Tanto tiempo Pero llevan Su tiempito Entonces No sé Capaz sí Porque no hay otra cosa O sea Hay pan Para hacer mate Cocido Pero Pan con mate Cocido Panque Que es un Cereche Y tampoco Quiero hacer Muchos panque Que Sabe Yo los quiero hacer Bien finitos Y Poquito Capaz sí Lo he usado Bueno Lo voy a hacer Rapidito Y veo Qué onda Les voy a enseñar Creo que Había hecho Un video Hace Una panquete Pero igual El público Se renueva Ok Este Es el que necesitamos Y Esto lo guardamos No adivino yo Un ruido Bueno Cuestión Para esta receta Necesitamos Estos dos ingredientes Un bowl Obviamente No tan grande Voy a agarrar Un bowl gigante Y no quiero Bueno Vamos a agarrar Este que es chiquito Creo Pongan Chico Chico Vamos a lavarlo Listo Agarramos Ahí Lo cegamos Después tenemos Que agarrar Un huevo Un huevo O sea Leche No tenemos leche Creo Vamos a agarrar La otra heladera No tenemos Para Hacer panqueques Pero hay otra cosa Que podemos hacer Que se llama Cortilla Pero el problema Es que tiene que fritar Y yo O sea Frité muy pocas veces Y porque mi mamá No me deja Acercarme mucho Pero no sé Para la cortilla Vamos a agarrar Dos huevos Sal Harina Y agua En vez de leche Agua Pero probemos ¿Verdad? Probemos con que esto salga bien Es la primera vez que hago tortillas Va Siempre hago la del coso Pero la que es triste Es llamada Así que Probemos con que esto salga bien Así que Rueven con que esto salga bien Porque no hay vuelta atrás Bueno Mientras ve como vamos Cambiando de plan Encima tengo que usar Los artes grandes La corta más Bueno Entonces La corta más a a el truco es poner el azar mientras haces el costo del huevo porque si propones después no sé no sé cuál es la diferencia pero es el truco y el huevo va a pasar a decir a este color hace este color panamero ahí se está haciendo de otro color como que pasó a ser un amarillo más más jugo de naranja parece esto miren ahora ve seguís batiendo con un toque más agarrar la línea que creo que es la que la que tengo que usar es la de 4 0 la que no es leudante porque queremos ser tortilla no un bizcochero aunque no estaría nada más aunque solo con esto creo que no me alcanza para dos putas tortillas y ahora la idea es bueno voy a traer un vaso para poder explicarle aca aca te muestro a ver un vaso un vaso un brazo y la idea es ir agregando de agua de a poco pero no tanto porque no tiene que quedar líquido líquido esto tiene que ser no sé cómo explicar la consistencia espesa porque si queda muy dura en vez de hacer tortillas vamos a hacer reviro y reviro no nunca probé a hacer reviro creo que me va a salir para el orto si llego a hacer algún día reviro ustedes confíen en el proceso que esto obviamente primero va a parecer una masa porque van a ir agregando el agua de a poco pero después se va a transformar y esto lo hago sin cortes para que vean que esto es verdad pues no corte nada esta obviamente no una agresiva pegada esto tiene 380 ay mi brazo no sé por qué está cansado aquí es que también se ve en cara a ver si podemos hacer que esto pase si lo ponemos aca esto está muy espeso todavia pero no tanto le falta un poquito mas de agua no pero posta a Grey se lo da poquito no sea bruto si le ponen todo de una listo listo yo creo que le falta un poquito con él por eso le digo que vayan agregando algún vaso mi mamá lo suele hacer que lo va agregando de la ganilla pero yo no me tengo tanta confianza todavia y lo que hacen despues para chequear las sales le falta y ahora si le agregan no lo bestia ok pensé que quiera probar ahora les voy a mostrar con esto que ando pero esto es porque te lleva básicamente diabetes esto diabetes se come una vez cada 5 años porque posta te puedo porque esto es fritura porque esto es frita ok ok así que así que y bueno esta es la consistencia se entiende la consistencia no literalmente fue con cuantos ingredientes harina huevos dos ingredientes sal tres y el agua no se si cuantos ingredientes así que eso no necesaria nada mas y lo juro que es muy rico no se si en argentina se come creo que no esto lo lavamos lo secamos porque con esto vamos a usar para para freír ok no quiero desparecer tanto aceite así que creo que voy a usar el coso chiquito la sartén chiquita y porque no me tengo tanta confianza porque yo nunca frite estas por ondas así que esto va a ser fritando por primera vez y esto es para poner ay dios santo tengo miedo si me sale bien lloro lloro y si lloren mal lloro lloro pero no me sorprendería que llorara por eso ahora ponemos un aceite ay dios santo osea osea la sartén chiquita ya no sabes esta mi mamá suele usar esta osea la diferencia es ah miren esto este es nuestro póster y yo robando con que mi mamá no venga porque sube a arruinar ahora me vas a caer a la piel de una mañana yo tendría que haber empezado temprano si, muy probablemente y no se cuanto aceite se necesita para este video así que todo esto es a prueba y error así que ustedes haganlo si en este video a mi me sale porque si a mi Erika le salió si a ustedes no le salen chicos o chiques, chicos, chicas, chiques acá son muy inclusivos aunque sea que a mi no le gusta el inclusivo o a la E, o sea chiques pero bueno mierda, mierda, tengo miedo pero bueno lo voy a ver cuando ponga el primero ok, primero ah, porque tengo que estar con las dos manos ahí poniendo pero bueno yo robando con que esto salga bien porque va a ser mi cena, ok le voy a hacer el segundo y me despreocupé de que mi mamá venga porque están el mismo que todavía no iba a venir le dije dónde está a ver no sé qué y de dónde está así que ver y va a tardar todavía así que mmm, está bueno esta es una tortilla básicamente tampoco es negra pero mejor me salió bien ya te dije a mi mamá que ustedes en el salido sabemos dos opciones o que nos felicite o que nos haga pedo en dos idiomas si nos caga pedo nos va cagando idiomas en castellano o sea, español es guaraní porque más mi paraguaja no me cago ni a pedo ni me felicito eso no estaba mis opciones me dijo más te vale que no te quemes y hacerlo con la hornaje chica o sea, eso no lo considero yo como un cagada pedo o sea, en español más neutro es un regaño no lo considero un regaño y ya me hice mi mate cocido te voy a sacar listo ahí mis exitosa gente me salió hermoso ya se lo presumí a mi mamá me dije a mi mamá se lo voy a presumir a mi medio pueblo porque me salió hermoso a mi hijo ay, erica yo tipo ay, mame bueno son las 10 yo no desayuné porque anoche volví a las 3 de la mañana porque me quedé viendo un par de cosas y me estaba acá andando suyo pero no sé por qué no puedo dormir mis ojos no cerraban y bueno me desperté a las 8 o sea que dormí bueno haga cuenta 4, 5, 6, 7, 8 5 horas parezco señora yendo al super bueno si soy señora yendo al super pero le quiero gustar en mi bolsita este es tich esta la voy a guardar en mi pieza porque si no la siente si chorea cuando vea en mi casa pero bueno ok hoy día algo que en mi vida pensé que a ver la del chino la china y el chino de chino está dándose risa con una viejita divino las chichas y guayitas ahí tengo cosas de mi comida pero está así todo limpio miren eso no lo arreglé porque ahora me voy a acostar miren termine de comer termine comiendo a las 12 y comí 3 panchos y nada coqui se clavó una siesta como de una hora porque yo le diría a comer como a las 12 también y ya son la una así que después de terminar de comer porque él come rápido que tarda como 5 segundos literal y vino y se clavó una siesta estaba durmiendo ahora miren tipo divino coqui ok no puedo mover a este perro pesa mucho pero o sea creo que tiene esto o sea el tío en su cabeza está ahí su cuerpo está así no sé cómo mostrarles o sea miren mi bebé no sé cuáles son mis videos favoritos además del kpop miren este verano otra vez vuelve a salir acá no tengo que sacar de mis videos favoritos eh problemas de BL y kpop en youtube son datos curiosos o lugares que no deberías visitar o piletas más peores en el mundo top tsunamis más caóticos de la historia tipo esos videos me matan ahora estoy viendo uno que llama estos lugares no deben existir en la tierra pero existen ok acabo de hacer una lista de los grupos que quiero escanear y son seis son o sea hay unos que ya está nido pero quiero escanear más en profundidad porque tipo los escanear y escuchas canciones pero el tipo la dejé ahí igual te digo que hay grupos que no escanear nada más porque no sé no me como que no me dan las ganas no sé no tengo ganas de ser parte de ese fandom o capaz no sé como que algo me falta que tipo itzy me gusta el sistema no escucho todos pero es níquel ah otra cosa también IVE también las conozco me gustan sus canciones tipo Eleven Afterlight y otra Love Drive también son buenos temas pero no sé no me dan esta ni a la IVE otros cual puede ser Stacy no sé mucho de ellas creo que ASAP es la única que de MC si es que es de ellas creo que sí porque ella tiene una canción muy parecida pero no sé si es la ASAP que yo creo que es la ASAP no sé si es de esa claro que sí es de Stacy pero no tampoco tengo una esta niña así que ok me quiero pegar un tiro ya encontré más tengo en total 18 grupas de estaña que divino la idea es hacerlo a lo largo del año no me voy a poner a clavar toda la noche igual esta semana podría empezar a estaner uno que por una semana yo estoy chocha me analizo bastante cosas ya estoy buscando información de los Tarnain y bueno dicen que ya descubrí el significado de su nombre básicamente porque si gira 08 es como que hace un infinito entonces como que ellos quieren demostrar que algo infinito algo mira y bueno todavía no tiene fan club oficial es como que todo muy tierno perdón es que lo primero paso no se porque me voy a hacer recordar a SPA igual SPA tardó un huevo en conseguir el nombre de fandom que es May yo soy parte de May igual me parece horrible el nombre de fandom tipo yo amo mi fandom todo divino pero no me gusta lo más debutaron el 30 de enero de este año o sea no pasó ni un mes hoy estamos es que fecha es hoy 20 y algo era unos 20 y algo o sea no tenía ni un mes de debutado yo la tenía tarea me siento orgullosa divino nada eso boludo me impresiona todavía no tiene ni un mes de debutado no y ya me están apareciendo todos los de TikTok le está yendo bien a los muchachos no conozco la empresa va creo que no no me suena era algo de M W H algo así no me suena a ver si hay algún grupo de ahí M N H y es la empresa de Matthew que es trae ni ahí de Boys Planet y es relativamente nueva 8th turn es su primer grupo pero está activa desde 2014 y estuvo en algunas en Produce One a One algo así que creo que me ha dado trae ni solo y tiene un actor que no sé no lo conozco yo pero 8th turn es su primer grupo pataso así que nada no sé qué anotar acá ok ya lo seguí en Instagram tienen 102.000 seguidores ya empecé con uno que es el líder que los nombres todavía voy de a uno todavía ya anoté los datos relevantes del líder tiene 20 años nace en 2002 o sea no sé quién es el mayor pero si este es el mayor no me imagino el magné boludo nace en 2007 igual que yo es el líder por Calista y Bailarim nació el 2 de julio de 2002 y es coreano no sé si todos son coreanos no sé qué pero ya les he dedicado a enviar unas fotos tiene una cara de bebés todos pero se ven adorables así que vamos a por el tema me encanta que ahora estoy por poner el coso pero que mis cuadernos no sé si me está lleno de rasión no sé si me está lleno de mierda porque yo voy borrando cosas veo pongo datos y después veo si me importan o no y lo deslimino o datos relevantes ok no tiene muchos videos en youtube ya tiene 600 mil no tiene muchos videos o sea si tiene muchos como 5 meses pero no tan 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 su canción de bus se llama tic tac es la única que hay o sea en su canal youtube tic tac encima vi sus historias y les decía tic tac challenge así que oye tu hermosura porque no nada puede venir ajá vamos a dormir con coquita encima la canción tiene subs en español empezaste bien empezaste bien me gustó la canción me gusta tic tac cosa de destacar este grupo me sorprende que haya solo dos raperos conciéndolo solo yo no es que suelen a ver cuando pasa de los 6 suenan a ver como 3 raperos esos dos raperos no sé por qué al rap de ncd no sé no sé por qué lo que me sorprendió es que son no hay vocalista principal o sea al menos yo no encontré que haya un vocalista principal o sea no hay me sorprendió que también que todos fueran coreanos normalmente hoy en día somos inclusivos o eso trata con los chinos ahí lo charlamos normalmente hay aunque sea un miembro extranjero o con o que haya que deciden en el extranjero que se entiende ¿no? pero esto es un poco me sorprende el B tiene que hacer mi entrevista bastante bien para el grupo de voto me acuerdo de un video donde hago un resumen de los miembros y uno es de el Kyun Kyun es un ex trainee de Island yo no me acuerdo o no sé si nos gustaron yo no me acuerdo y el líder ven acá los que les digo ven tipo el líder se ve que es coreano pero no sé por qué pero no olvide mostrar la bandera de Corea y la bandera de Nueva Zelanda así que no son todos tan coreanos tipo como es como un Jin Min ¿vieron? tipo Daniel hizo lo de Canadá algo como una referida como siempre hay uno con una experiencia en el infranjilo ok los primeros tiktok de ellos están con barbijo se ve que no quería mostrar su cara antes que aparecieran los que la empresa es la estrategia de la empresa para después mostrarlos ¿no? o sea tenían barbijo y antes se iban a llamar Bom algo así pero se tenían llamando Charmaine o sea creo que el nombre de los trainees antes era Bom y nada me encantan me quedan muy bien ahora tengo que aprenderme los nombres bien y ponernos en sus caritas hay uno que es muy que yo pensé que era el Magné no pero es el segundo el segundo Magné como explico el que tiene 17 el Magné tiene 15 yo todavía no supero que tiene 15 que es mi double no yo no sé ah bueno divino el Magné es aplicó la de Félix es adorable cute pero cuando canta tiene una voz grave y es rapero encima o sea tiene dualidad este chico también ay no la puta madre me da hasta que yo acá hablando con la cámara y el coqui miren miren la cosa que mal tengo que llevar todo esto y voy a seguir saneando pero en la pisa mi mamá porque ya que no va a venir voy a dormir yo tengo que llevar la pelota al coquense y en todo lo que tengo que llevar ay no te mojaste no hijo de puta mejor de que te mojes no ok eh me estaba hablando el cargador tengo que llevar miren tengo que llevar el cargador la pelota de coqui los cuadernos el celular las llaves y no se reviene esto y esto ahí y con la pelota traemos a coqui miren vení coqui vení vení hijo de puta acá no arreglé así que perdonen el desorden toma la pelota esto lo dejo acá el orden es así así que divino ahora tengo que apagar la luz de la cocina de cagar agua en las botellitas así que nada por entre 8 baterías estoy cargando y mi amiga que es la más inteligente del salón me invitó a sus 15 años que su cumpleaños es el 2 de marzo pero lo va a fijar el 4 porque cae sábado y nada obviamente seguro voy a ir pero la tengo que preguntar primero a mi mamá pero ya como no está le voy a preguntar mañana porque ahí te vas a preguntarle por solo pero la más problema es que me diga que sí es de 9 a 4 de la mañana ay no pero bueno ¿está el coquense ahí? ya encontré mi parte favorita de la canción que está en todos lados porque ahora empecé a buscar un par de edits o cosas que me ayuden en TikTok y la parte que más me gusta es la del rap del Magne así que no sé quién puede ser mi bias porque normalmente yo apenas veo visualizo uno y ya de primera vista digo me queda su cara grabada y ese termina siendo mi Magne mi bias pero acá no no sé puede ser cualquiera puede ser Magne tengo algo con los Magne igual o con la Magne line en sí tengo algo pero creo que voy a dejar un retoque porque tengo que ver mi celular voy a fijarme si sus videos de YouTube tienen supo en español así los puedo ver en la tele ok hasta ahora me fijé uno que tiene supo en español así que voy a entrar directamente al canal en YouTube de la tele y voy a ver y voy a ir a ver si anoto algún par de cositas más voy a ir desde el primer primer video que son se fue hace 5 meses así que no bueno estoy viendo a ellos que están tipo trata de adivinar canciones pero además de adivinarla tenés que bailarla sí o sí y la primera fue hi boy de new jeans le dice hi boy de new jeans son meninos o sea le están diciendo ay es así ay las que son de que me entienden bueno mañana me voy a poner a escuchar el mini álbum completo hoy no creo ya me voy a concentrar a ver en algunos programas igual en la tele no puedo ver mucho porque está todo en inglés consultorio en inglés vamos a hacer lo que se puede a ver ok bueno acabo de votar para voice planet no me olvide mi top 9 está lo ordené como el culo porque no encontraba a las personitas pero bueno así quedó mis votos bueno creo que esto es lo único que voy a decir del grupo hoy que me hago que cinco canciones que son we tic tac wonder say my name y her 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 no sé creo que se lee así pero bueno voy a tratar de pasar estos apuntes hermosos algo más lindo porque esto es un asco vamos a ver que sale ayer no podía darme un video porque me quedé con la viendo cosas de cosas que solo pasan en chernobyl o así es afganistán actualmente esa cosa porque vieron lo que pasó en afganistán hace como un año o dos pero volví ya estoy viendo como que sacaron una serie vieron las series per debut que están en un estudio en japón y bueno yo busqué en google o sea puse para que me ponga el traductor en como se leen los nombres en coreano y hay uno no bueno hay dos que me estarían costando no hay hay uno el primero es cheean 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 y bueno el segundo es el que me cuesta que todavía no sé después está mino creo que este se lee este no lo busqué en el traductor porque me colgué pero creo que es junsuk si creo que es junsuk hee min kyo min jung jung yu y sung hon estoy en proceso de los nombres o sea la pronunciación ok me está costando una mano y me encanta que yo estoy viendo y no sé quién carajo es cada quien no pero bueno normalmente yo veo serie de variedades pero creo que ellos no tienen muchos porque acá han de debutar hace poco así que no tienen muchas cosas lo que más suelo es wiki idol pero creo que todavía no fueron así que más complicado hice una pausa para ver el episodio número 5 de moonlight chiquita el capítulo le puso los bustos a su mamá vamos los pibes y me encanta que la señora no sabía ver algo que si ella tiene que esperar hasta que lin-min le traducía eso lin-min cerrar el ahorro para la vieja chota y el próximo de tanto hay besos ya sabes que es lo mejor que el próximo episodio es mañana parece que es un beso capaz si que más ah y todavía no vi el capítulo de negros me vi trocito pero ya sé lo que va a pasar y no lo quiero ver todavía no lo quiero ver no lo quiero ver yo tengo la marcha identificado creo que son como 5 pero acá en este blog de Jacob poco es muy pesado solo hay 7 miembros no 8 o sea donde está el octavo gente que me perdí estoy viendo una entrevista que no sé sé que lo dieron para habla hispana a los nenes y ya me sé pronunciar la mayoría de los nombres creo que todos menos el del magné es que siquiera escucho porque yo escucho como más o menos creo que se pronuncia por ejemplo el de jaemin se lee hemin y se dice así digo y el de todos lo voy a poner así el de jae se lee chee etc etc pero el del magné ni siquiera escucho como se pronuncia y no lo puedo escribir y es muy cute yo no puedo creer que tenga mi misma edad bueno el vídeo es el español de la entrevista que nos enseñaban a nosotros los que hablan español a cantar en coreano su canción de voz tic tac fue muy divertido porque ellos pronunciaban no se que y abajo la gente del canal ese de youtube ponía como se pronunciaba y ellos mientras hablan español dicen wow tu coreano acaso eres coreano tu coreano es muy bueno y poner los oídos para si fuera como estuviera escuchando la fan yo y mi coreano pedorro es poético es poético bueno creo que voy a decir el nombre coqui coqui cállate shhh pero ahora me falta poniéndose su carita coqui uy la voz pero mi idea ahora es ya que estamos más o menos con todavía no escuché el álbum pero creo que ese my name lo escuché un poquito pero en live nomás tipo vieron cuando van a un programa radio y los hacen cantar bueno en ese programa en el canal todos los idols que tienen el fondo amarillo bueno pero ahora voy a empezar con otro grupo así que vamos a la par voy con the boys que por eso no acabo de risa quiero empezar por eso no acabo de risa quiero empezar con ellos también al mismo tiempo y de ellos tengo más voy a tener más información porque debutaron en 2018 o 2017 no tengo ni idea creo que 18 y nada eso muy bueno miren ok con the boys anote algunas cosas su primer mini mini y su segunda mini y tres nombres de los integrantes son 11 así que está jodido por lo menos que de boys conozco alguno conozco la mayoría y creo que sea algo rápido bueno pero bueno hacemos una mini pausa pues este plan ahí ok bueno tenés que estar revolviendo miren vainilla pensé voy tengo revolución se va a quemar pero esto es flan vainilla con un litro de leche tiene que ser así se hace vamos a hacer es un postre de acá que voy a hacer tengo que esto que hierva lo tengo que poner en un molde y mandarlo a la ladera y que se endurezca y comarú pero bueno mientras tanto voy a tratar de hacerlo de the boys mañana tengo que ir al colegio para no hacer mi mierda decirle a mi mamá que tengo que salir porque tengo que ir temprano para nada no sé cómo hacer bueno ya ya lo puse en el molde ahora espero que se me frea un toque más y lo mando a la ladera bueno lo que le mando es una información de los miembros saqué me encanta esto ay no le mostré así quedaron los de ya no me ha cansado la hoja los de son 8 y acá su información de su álbum y como más o menos se pronuncia sus nombres acá obviamente puse un breve resumen de sus dos mini álbums los dos primero que ni álbum de The Boys porque obviamente tiene más cosas pero voy a ir averiguando las cosas ahora voy a compartir de vuelta que ver videos de The Boys a ver qué podemos sacar de ahí y creo que estoy acá atrás yo a The Boys en todas sus redes sociales yo las sigo en TikTok Instagram YouTube etc porque no sé porque siento un grupo que me gustaba me caen bien pero no sé yo era gente casual que si me ponen en la canción de The Boys te la escuchaba entonces me caen bien y además me caen revienen Kingdom yo no vi Kingdom 1 y Kingdom 2 todo Akees Stragic etc pero vi que ellos ganaron Kingdom 1 y que tremenda presentación yo me vi algunos pero en sí el programa no lo vi no sé tengo más parte creo que participó la pentagon también y no sé que nosotros esta uuuh ¿sabes qué grupo me faltó agregar? de los que extrañaría 21 eh SF9 tengo muchos grupos que extrañar o volver a releer cosas porque ya no me acuerdo por ejemplo algunos que dejé también repartidos fue a Tempe después de su debut no los escuché nunca más así que los puse a training a training que no van debutarlo todavía pero eh tiempo tienen un canal de YouTube eso y como que lo seguía antes y lo dejé de seguir y ahora 21 SF9 así que me tengo que dar un tiro los peletas voy agregando grupos soy una hija de puta no sé agarrar a Gears Generation no sé si quiero empezar a escanear pero es un grupo de la primera es de la segunda no tercera no segunda generación con mucha historia obviamente conocemos a Teon que es la número uno es como es como Boa no a Boa la amamos yo no sé si alguna vez conté que me gusta Boa creo que no bueno después de haberlo metido en la ladera mira más de tres horas así tiene que quedar obviamente cuando sacas de la rara come si tienes que volver a meterlo no lo dejas afuera me caerco no vengo a leer de Moonlight Chicken en episodio número 6 6 la próxima semana ya termina voy a hablar de los avances del episodio número 6 no sé si hablé del episodio 5 no tengo mucho que comentar la mamá como que me recapacito un poco ponerle al menos ya dejó a su hijo salir y no sé qué pero el tío Jim es un hijo de la rama o sea te quiero pero vos le venís a decirle a tu sobrino que no le basta con ser pobre que también es gay no sé qué pero vos el primer día que coerciste a Moon te lo cogiste te lo cogiste vos de qué me venís a hablar vos acá y creo que llegó la mamá de Liming que si es la mamá sería la misma actriz que hace la mamá de él en GAN de Maíz Compresión o sea el bloque te lo voy a dejar hasta acá porque ya es mucho creo que se va a hacer muy largo así que esto fue todo el bloque no sé si me suscribiste dejarle like y ahora sí nos vemos en el próximo video bye bye